www.feyyaz.com Usted nunca ha pensado que... que su papá no los abandonó, huevón. ¿Qué tal que no hayan desaparecido, huevón? No te marcas que sale de la casa y nunca vuelve, huevón. No te marcas que sale de la casa, huevón. Tiene que pensar, huevón, yo no sé... No... No te marcas...